Oye, este es el huancho, tu sabes, el huancho salto pa' la calle Esto es pa' mi latino, pa' mi corigua, vamos arriba DJ rompiendo Mercenario Hasta el sexo es mócaro Sabor, es el movimiento, este es huancho tomando el control Quiero que abran paso que vengo dando mucho temor Mueve la cintura pecho con pecho que así es mejor Ahora quiero que se sigan meneando, así Coge tu pareja, merengue urbano lo traigo aquí Ritmo tropical en mi repertorio y es para ti Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos sigan meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero beber Menealo suavecito Fácil, como el reguetón que tu salud no puede ser frágil Hay que sacudir ese polvorito de una forma ágil A la policía decirle que terminamos casi Pero en realidad tú sigues meneando el puerto De manera que todos en el party se pongan sueltos No te metas que en el merengue urbano huancho es experto Y si no me crees pregunta al corillo porque esto es cierto Mis merengues calle sigan meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero beber Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero beber Y dale bailalo, muevelo, gózalo, siéntalo No te quedes sentado, dale mame a hito Porque te tengo un ritmo violento Que te pone a bailar, a sudar y a vivirte el momento Y dale bailalo, muevelo, gózalo, siéntalo No te quedes sentado, dale mame a hito Porque te tengo un ritmo violento Que te pone a bailar, a sudar y a vivirte el momento Así que sacude No lo pises más, no lo dudes Te traigo el mambo que te lleva a la luna Nena, esto es pa' que te cure De viernes a sábado, de domingo a lunes Desprende conmigo, nos vamos estivando El DJ matando, mi canción sonando Ya no considera a los reyes del mambo Impulme el escenario, huancho matando Con las manos de la cintura sigan meneando Que estujando, pecho con pecho sigan meneando Que estuando lo más que pueda sigan meneando Con la nota que tienen todos Que grita en el foro que dice así Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Vámonos, vámonos Oye Yo que estuve Me mantengo al margen Porque El dueño salió pa' la calle El dueño salió un lindo día Kaku103